Hola a todos, tiempo de responder a una nueva pregunta. Me preguntan por qué quiero huir de todo, personas, situaciones, etc. Se me ocurre que quizás no estás siendo, no estás siendo quien sos y por eso querés huir de todo, creyendo inocentemente que esa huida te va a hacer encontrarte y tenés algo de razón y algo no porque cuando estás hablando de huir de todo estás hablando de algo externo estás hablando de huir de algo de afuera y esa huida de afuera oculta algo interno que es que no te encontraste, que no estás contigo misma es posible que en el momento que hagas el cambio externo el estar en un nuevo mundo, en un nuevo país en una nueva ciudad, en una nueva casa con distinta gente te obligue a estar más tiempo con vos misma o mismo, creo que, si es mujer quien me lo dijo pero aplica para todos los que se sientan identificados con la pregunta cambiar todo lo externo puede ser que te empuje a pasar más tiempo con vos y por ende, sea una ayuda para encontrarte sin embargo, creo que es importante que te des cuenta que esta huida puede que oculte una huida de vos misma que no estás siendo quien sos porque si fuese vos misma o vos mismo vivirías como querés vivir harías lo que querrías hacer estarías con quien quisieras estar pensarías, hablarías, actuarías en relación a tu expresión natural y lo más conscientemente posible dirigirías tu vehículo, tu cuerpo ahora bien si estás diciendo que querés huir de todo es posible que no estés viviendo la vida que querés vivir que no estés siendo que no estés haciendo lo que querés hacer que no estés con quienes querés estar que no estés diciendo lo que pensás no estés haciendo lo que decís que no estés con vos misma con vos mismo que estés tapada o tapado de entretenimientos absurdos, algo que te aplaste o huyendo a adicciones o tapándote con comida o con drogas sino no estando en paz y en la alegría que trae estar con vos y entonces abrís los ojos ves afuera y decís tengo que cambiar todo esto creyendo inocentemente que todo esto lo de afuera es quien te retiene quien te prohíbe ser quien sos cuando no es así claro vuelvo a decir claro que si cambias te puede ayudar te puede ayudar mucho porque salimos de la zona cómoda y al estar en un nuevo mundo todos los cambios de vida mudanzas favorecen el encuentro con nosotros mismos sin embargo es importante que que veas la motivación que reconozcas qué es lo que hay de atrás qué es lo que hay atrás detrás de esta huida anhelo que te sea útil esta respuesta hoy en el universo me tocó una especie de galaxia que no reconozco su nombre quizá alguien lo sepa y pueda compartirnos la información aquí abajo si tenés más preguntas me las podés hacer las escribís acá abajo voy respondiendo una a una si querés ver más videos están aquí de costado o en la lista de reproducción videos para unir al mundo si querés recibir notificaciones te suscribís y si te es útil el video te invito a que lo compartas te envío un abrazo y hasta el próximo chau chau